y aquí estamos dando pasos de gigante pero hacia atrás y si esto no lo remediamos es posible que el delta del ebro desaparezca y este proyecto va de esto de promover y divulgar la defensa del delta del ebro frente al cambio climático y si os motiva este proyecto entrad en la web de no mener y o da